hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar la edad en tu disco desde tu teléfono celular para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a la aplicación de disco cuando estemos allí dentro vamos a darle a la parte inferior derecha luego vamos a ir hasta abajo le vamos a dar donde dice soporte técnico allí nos va a aparecer para abrir con un navegador entonces esperamos que cargue la página del soporte de discos y vamos a hacer lo siguiente vamos a darle a las tres líneas que están acá arriba al lado de iniciar sesión y le vamos a dar donde dice enviar una solicitud entonces acá vamos a seleccionar donde dice estás buscando soporte intentando contactar al equipo de seguridad vamos a darle donde dice ayuda y soporte técnico acá vamos a colocar nuestro correo electrónico luego acá donde dice tipo de preguntas vamos a seleccionar la opción que dice pregunta general entonces acá en asunto vas a colocar solicitud y luego acá en descripción vas a escribir hola soy colocas tus nombres y apellidos completo tu número de dni o número de cédula si quieres donde dice acá donde dice agregue un archivo vas a colocar tu dni para que ellos vean que de verdad eres tú el que les está escribiendo verdad y de esa manera más fácil ellos te van a responder entonces le vas a dar enviar cuando le dejen enviar tienes que esperar que ellos te respondan al correo electrónico que colocaste acá arriba entonces por supuesto acá donde dice descripción vas a colocar la solicitud que es cambiar la edad de tu disco ok